Amigas Los años de casada ya son más de 22 Mi marido sigue igual, boé, mi sinvergüenzón Boé, mi sinvergüenzón Desde el día en que nos casamos Me impuso su condición Parranda no pelo una Bebo whisky y jalorrón Juego ajile y juego truco Juego gallo y dominó Salgo cuando se me antoja No acepto prohibición Eso es pa' que me conozca Mijita como soy yo Se me queda aquí en la casa Cumpliendo su obligación Se me va y se me arregla Oloros y tajabón Mi amorcito cuando venga Le traigo su regalo No hay que ponerle mi condición Parranda no pelo una Bebo whisky y jalorrón Juego ajile y juego truco Juego gallo y dominó Salgo cuando se me antoja No acepto prohibición Eso es pa' que me conozca Mijita como soy yo Se me queda aquí en la casa Cumpliendo su obligación Se me baña y se me pone Ay mamá Olorosita jabón Mi amorcito cuando venga Ay ya chaca mamá Joana te traigo tu regalo Escuchate Se la da de enamorado Se la echa de picaflor Pero una noche en mi cama No ha dormido este señor A cada fin de semana De noche o a pleno sol Se larga con sus amigos Con su cara de cañón Con su cara de cañón Me dijeron que con otras Tiene hijos a montón Pero en mi casa ninguno Con el guarda relación Casarse es un compromiso Que exige organización Si respetas te respeto Si fallas tienes sanción Palo por palo no es trampa Por ahí va la cuestión Amigas paren la oreja Presten un oído al tambor El derecho de igualdad Está en la constitución Si ellos pueden tener varias También pueden tener dos Y me salió contestón A la Christina Una A la A la A la A A A A A A A A A Gracias.